¡Termina la fiesta! ¡Arturito! Arturo está cagado de hambre Cagado de hambre, hace tres horas que el perro no come Se queda solito, mi vida, pobre ¡La puta madre de las gafas! ¡El manzana no le da las patitas! Acuérdense que el manzana estuvo tirado durante 40 minutos abajo de 40 peluches Y de 20 personas Al manzana no le da las patitas, fíjate que viene ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le da las patitas! Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó El desgano de manzana Arrastrándose, venía ¿Qué le pasa a Emma? Tengo hambre, Darío Bebé ¿Vamos a comer, bebé? ¿Vamos a comer, bebé? ¿No? ¿Así te decís? ¿Qué pasó acá? Como que hubo una contestación y un portazo Tipo ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó acá? A Furia no la vi salir, eh ¿Qué? ¿Cómo que te llamas? ¿Cómo que te llamas? ¡Ay! Me lo olvidé afuera Tengo hambre, Darío Estamos en vivo, viendo la casa en vivo Precesario primero ¡Bebé! ¿Vamos a comer, bebé? ¿Vamos a comer, bebé? ¡No! ¿Así le decís? Vamos a comer, bebé Le dice chino Arturito Emma dice Así le decís Se va y cierra Hiciera un portazo Tipo ¡Es raro! Tranquilo, bebé Tranquilo ¿Qué pacho, che? A ver ¿Qué pasa el domingo? ¡Zoe! Soy yo Escuchá, saqué cinco de cerdo ¿Está bien? Está bueno ¿Y seis? Sí Ah, come, come, Arturito Anda a comer ¿Por qué no vas a comer, Arturito? ¡Uy! ¡Derrapó! Sí, boludo Come, Arturito, por favor Che, no, mirá Come tranquilo, Artur Uno, dos, tres, cuatro ¿Vos agarrar uno? Esos son de gente que no va a ver Son dos para cada uno No, entonces yo agarré Dios Igual, fíjate, sí Agarratelo, agarratelo No, agarro, que hay budín Acá no empecé Los chicos han salido de la fiesta hace minutos, nada más Están cocinando los chicos para comer algo rico ahora Listo, se terminó, furia Perdón, pero ¡Oh! ¡No! Yo me... ¡No! Yo me voy a hacer Santos, estamos por probar tu budín ¿Qué te haces? ¡Qué rico! ¿Qué es eso? Tuqui, tuqui Mi nerva no está ahí, ¿no? No sé Ah, no sé si lo guardan ahí adentro donde está el azúcar Los chicos salen de la fiesta con un bajón tremendo y se comen hasta lo que no encuentran, ¿eh? Soy flor Soy flor Soy flor, soy flor Soy flor No ¿Qué es? ¿Qué es? Upa Ahí tengo, upa Soy flor Es verdad No es ni verdad ¿Qué es? ¿Qué es, bebé? ¿Qué es? No, te acabo de miedo, boludo Estuvo solo Uy, se está escuchando una joda de acá El perrito se queda solo, acuérdense que tipo 10 y media, 11 cuando arranca la fiesta De ese horario hasta la 1, 1, 1 y monedas, el perro se queda solito Entonces ahora está pidiendo afecto, o sea, hace 2 horas que no los ve Yo sé que uno se va a trabajar y el perro está 8 horas sin vernos a uno Pero bueno, son 13 personas y se pone muy tenso el pichichu ¿Escuchás? ¿Estamos acá? ¿Escuchás música? Sí, se escucha hasta adentro ¿Un reggaetonazo? ¿Está sonando? Tengo que compartirlo, Javier, puedo caer No, 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 no Escuchame ¿Qué onda? Escuchame, ya estamos acá Está lentillo ¿Sí? ¿Qué pasó? Soy está, boludo ¿Está muy nervioso? ¿Está hablando con Soy mientras cagaba? No le gusta quedarse solito Arturo está muy nervioso, no le gusta quedarse solito Escuchame El más romántico ¿Vamos a bajar? ¿Qué quiero comer? No quiere bajarse, ¿eh? ¿Para ti? No, para ti Yo me lo estoy robando No Ella está enamorada de ti ¡Apa! No, es de ti Es de ti Atractiva ¿Cuándo la hago? ¿Cuándo la hago para bajarme? Yo lo sé Aquí está besado Arturo no se quiere bajar de la espalda de Florencia Mirá, 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 sigue, sigue, ¿eh? Mi amor está asustado encima ¿Tenés eso? Ajá Yo también lo tengo, vos también Yo no lo tengo, pero es normal ¿No lo tenés? No te asustes ¿Por qué me asustaría? Por cómo lo dijiste, tipo, vos tenés eso, arren ¿Lo querés vos, eh? Les pintó el bajón a los chicos Acaba de terminar la fiesta hace minutos Nada más, estamos en vivo nosotros Gracias a todos por estar Suscríbanse al canal si no lo están Son bienvenidos todos Todos bienvenidos Es un bebé, Arturito Mirálo, mi amor Sí, estoy Nico está armando un mate Pero Me sirve también Estamos yendo para afuera Gracias ¿Puedes alimentar las canciones? Sí ¿Qué onda? Sí, yo le toqué con la cocina para pedirles Ay, ¿este es nuevo? A ver Darío se ha metido en la cocina un poco ¿Tienen que cocinar o están comiendo cosas viejas? No Me doy cuenta que abren cosas a ver qué pueden comer Y lo que encuentran comen Lo miman mucho, Arturito Ahora vamos a ver todo lo que pasó en la casa, eh? Que tenemos un montón Estamos en directo 1 y 27, perdón ¿Cómo te gusta la sabana, sabana? Como que... Ah, ¿se quedó con el disfraz, chicos? Tipo Se quedó con los lentes de Willy Wonka Ay, gracias, bello Aparentemente Puta madre, ¿qué te voy a dar? Dios Por favor Está transformado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mirá, mirá, mirá Mirá, todo es ahí Las brothers Tramando el próximo votación Para vos Es como una transformación de los sultanes Una cosa rara Está prohibido hablar mientras se está fumando Claro ¿Por qué no mandas ese audio, Big Brother? Porque lo manda cuando estoy yo con Juliana, ¿no? ¿No es eso? ¿Qué le pasa? Está con todo, Emma, eh? Vamos a hacer temas Estás poniendo Ahora van a gritar Ya Willy Wonka Adoptó a su Lumpa Lumpa Como el manzana O sea Tenemos a Willy Wonka No es Willy Wonka Es Willy Wonka Y en vez de un Lumpa Lumpa Lo tenemos Lo tenemos al manzana Que se vaya Que se vaya a Coty, dice Imagínate que Bueno, me voy yo Sale todo como quieren Imagínate que se va a ella Después, ¿cómo me mira la cara a Nico? Nico Chino Emma Está con todo y dice Imagínate si se va a Coty ¿Cómo nos vuelven a mirar los bro a nosotros? ¿Cómo nos vuelven a mirar Bautista A Nicolás Que la están apoyando a ella? Nunca hice la campaña Bueno, a Bautista Lo recago a votos Pero cuando puedo A Bautista Lo recago a votos Más falso que billete de dos pesos Más falso que billete de dos pesos No No, no es así Es de tres pesos Emanuel De tres pesos De tres No, billete de dos pesos había en su momento Ahora no, pero había Trabajadores ¿Se va a ir a eso? ¿Cómo no te va a ir? Prefieren jugar con una chica nueva Eso me da problema Bueno, pero ya está ¿Para qué va a hacer? Concentrate en otras cosas Ya sabemos lo que voy a hacer la otra semana Y el ping Arreino ¿Se va Ema? ¿Se va Ema este fin de semana? Tenemos votaciones acá Furia 10% Coti 60% Ema un 20% Y Chino Zoe juntan un 10% Está la encuesta acá en vivo Para que puedan votar A ver Por si no se llega a ver Allá en el fondo En el sector casi del sauna Están los bro Por eso Tiene vista directa Ema Y el manzana Los chicos Está Chino Está Bauti Está Nico Están los tres hablando ahí Lo siento bebé Se deja la oferta y todo Aquí Hola mi amor ¿Qué le pasa a Ema hoy? ¿Se va Coti? ¿Quién se va de la casa el domingo? A ver amasamos un poquito Bueno Darío Morfando ¿Y Flor? No sé Ahora la llamamos así ¿Quién se va de la casa el domingo? ¿Quién se va de la casa el domingo?